¿Qué es el efecto Mandela? Incluso, fue presidente de Sudáfrica en el periodo de 1994 hasta 1999, y no fue hasta el 5 de noviembre del 2013 que murió a causa de una neumonía en compañía de sus seres queridos. Desde una perspectiva médica, el efecto Mandela es visto como un fenómeno producido por la confabulación o los falsos recuerdos personales y colectivos que hace que creamos cosas que en realidad no son ciertas, mientras que los teóricos de la conspiración, también tienen su hipótesis, pero es algo que vamos a dejar para el final. El tema del efecto Mandela se me hizo bastante interesante, que llevaba rato en querer hacerle un vídeo, pero presentando ejemplos que probablemente desconocían, o que se me hacían bastante interesantes, esperando que sea del agrado de ustedes, por lo que acabando con la introducción, no olviden suscribirse y ponerse sus auriculares para una mejor experiencia, porque estamos a punto de comenzar. El pensador El pensador es una escultura de metal creada en el año 1881 por el escultor francés, Auguste Rodin, siendo su obra más famosa porque rompió con las principales corrientes del arte, y porque consiguió transmitir el pensar universal en toda su dimensión desde la cabeza hasta la punta de los pies. Sin embargo, mucha gente recuerda a esta figura con la palma de la mano sobre la frente, cuando la realidad es que está apoyado sobre la barbilla, y ambos brazos sobrecargados en una sola pierna, algo quizás raro porque si te sintieras cansado e intentaras recrear esta pose, lo más probable es que recargués tus brazos en ambas piernas, y no solo en una. Un efecto Mandela bastante interesante, sobre todo curioso porque en internet hay una infinidad de testimonios de personas que aseguran haberse tomado fotografías imitando la pose del pensador, cuando la realidad es completamente distinta. Avengers, Endgame, es una película de superhéroes estadounidense estrenada en el año 2019, y basada en el equipo de superhéroes que se hacen llamar Los Vengadores, producida por Marvel Studios, y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, siendo la secuela directa de Avengers, Infinity War, y la película número 22 del universo cinematográfico de Marvel. Este caso no es para nada nuevo, pero se me hizo gracioso por alguna razón, desde mi perspectiva claro, les explico. En la batalla final cuando Iron Man logra chasquear los dedos para vencer a Thanos, se nos muestra a este último con una expresión de resignación, y en donde aparentemente debería haber dicho un último diálogo diciendo, supongo que se acabó. La verdad es que, Thanos nunca dijo tal frase, y este caso como tal, no debería ser tomado como un ejemplo serio del efecto Mandela, pues lo que pasó aquí fue que después que la película se estrenara, se hicieron una cantidad exagerada de memes justo en la escena donde Thanos se desvanece, haciendo que de alguna forma, el cerebro de algunas personas crea que dicho diálogo si pertenece a la película, cosa que no es así. Aún dicho esto, hay personas que aseguran que vieron la película donde Thanos se dice tal frase, pero la única explicación que encuentro a esto, es que los usuarios que reportaron tal recuerdo, hayan visto la película en un DVD pirata. Llamado en vida Tutankamón, Tutankamón fue un faraón del antiguo Egipto, y el último monarca de su familia en el final de la dinastía XVIII, que gobernó entre el 1334, y 1325 a.C. La máscara de Tutankamón, fue elaborada por los orcebres egipcios entre los años 1354 y 1340 a.C., y se considera la pieza más conocida de todo el arte egipcio, pues formaba parte del ajuar funerario de la tumba del faraón Tutankamón, sin embargo, ¿estás seguro que la máscara que estás viendo en este momento es como realmente se veía? El caso es que bastantes personas aseguran recordar que la máscara siempre tuvo una cobra, pero, con una pequeña búsqueda que hagas, notarás que ahora la acompaña un buitre, cuyo significado está relacionado con el aspecto femenino de la diosa Isis y Nekebet. Por mi parte, este caso me tomó por sorpresa, porque podría asegurar que la máscara solamente tenía una cobra de un tamaño considerable justo en medio, aunque solo pueden ser cosas mías, ya que he visto muchas películas y series que hacen referencia a esta máscara pero con distintos detalles, pero me gustaría saber sus opiniones, recuerden que los estaré leyendo abajo. Jason Boortes, es el personaje principal de la serie de películas, Viernes 13, apareciendo por primera vez en Viernes 13, de 1980, como el joven hijo de una cocinera, la señora Boortes, y como dato curioso, originalmente no se pretendía que Jason fuese un antagonista, aunque posteriormente, el personaje ha sido representado en varios otros medios, incluyendo novelas, videojuegos, cómics y una película a manera de crossover con Freddy Krueger. El caso aquí, no es la gran cosa, pero vale la pena mencionarlo, y es que muchas personas aseguran que el arma principal de este personaje es una motosierra, y no el conocido machete que generalmente se conoce. Mientras que algunos piensan que este fenómeno se dio por la variedad de parodías que se le han hecho a Jason en caricaturas, otros piensan que puede ser una confusión con el leaterface, además de argumentar de que Jason es un poco torpe y que sería extraño verlo encender una motosierra, algo en lo que estoy de acuerdo, ya que siempre lo he recordado cargando un machete. Si ubicas bien las fases de la luna, como lo es la luna nueva, la luna creciente, la luna llena, la luna menguante, etc., e incluso, si te dieras a la tarea de realizar una pequeña búsqueda en Google sobre esto, es muy probable que te aparezcan resultados muy parecidos a lo que ves en pantalla. Fuera de eso, si has prestado atención en las noches, es también seguro de que recuerdes a la luna en forma de C, o también una D. Y si estás viendo este video en una noche despejada, te invito a que hagas pausa y veas al cielo para que me cuentes qué es lo que estás viendo. En algunos lugares, la luna ya no se ve de tal forma, más bien, ahora se ilumina de abajo hasta arriba, generando más o menos la ilusión de la letra U, o como algunos lo llamaron después de este descubrimiento, la luna sonriente. Es algo extraño que la mayoría de imágenes que muestran las fases de la luna, lo ilustren con la forma de una C o una D, cuando la realidad es totalmente diferente, y a la vez algo sin sentido. Este caso comenzó a registrarse a finales de mayo del año 2010, y aunque todavía no existe una explicación científica para esto, se sabe que el fenómeno de la luna sonriente solamente ocurre a finales de cada mes, siendo además tomado en cuenta en la extensa lista de efectos Mandela. El golpe de estado del 1981, también conocido por el numerónimo de 23F, se trató de un intento fallido de golpe de estado perpetrado el 23 de febrero de 1981 por militares en España bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero, quienes asaltaron el Palacio de las Cortes durante la votación para la investidura del candidato a la presidencia del gobierno, por lo que los diputados y el gobierno de España por completo, fueron secuestrados en su interior. A día de hoy, muchos españoles han de recordar dicho acontecimiento, y de haberlo visto todo por televisión, pero hay un problema, y es que es imposible que lo rememoren así, pues el incidente 23F no fue retransmitido en directo por ese medio, sino por radio. Las imágenes del intento de golpe de estado, si se emitieron posteriormente en pantalla, pero no en tiempo real, aún así, hay personas que lo reviven tal cual, y que son capaces de trasladar muy elocuentemente como vieron a Tejero, gritar en pleno directo la frase, se sienten, coño, un efecto Mandela quizá no muy hablado, pero bastante interesante. Como punto final, me di la libertad de mostrarles algo muy interesante, como por ejemplo, la teoría conspirativa que podría explicar el origen del efecto Mandela, y de ser cierta, puede que no se trate de simples recuerdos erróneos. Muy probablemente, algo bastante serio está ocurriendo alrededor del mundo, algo que está ocasionando que varios recuerdos colectivos, no coincidan con lo que realmente ha sucedido. Pues, apenas se dio al conocer el caso sobre la fecha del deceso de Nelson Mandela, muchos internautas comenzaron a hacer teorías, especulando que tales recuerdos erróneos pertenecen a un universo paralelo, a un universo donde Nelson Mandela si murió en prisión, pero que por alguna razón desconocida, dichos recuerdos se colaron a nuestro universo. Algo importante que mencionar, es que la idea de la existencia de universos paralelos, si es aceptada por parte de algunos astrofísicos, que están de acuerdo tanto con la mecánica cuántica, como con la denominada teoría de cuerdas, o teoría M, la cual postula que existen varios universos simultáneos coexistiendo, y las diferencias entre ellos, son las decisiones que cada uno de nosotros ha tomado a lo largo de nuestra existencia, como por ejemplo, una decisión con dos o más opciones a seleccionar, cuando en realidad, las opciones descartadas también se han tomado, solo que en universos paralelos. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, llamado bajo el acrónimo CERN, es un laboratorio situado en Suiza, cerca de la frontera con Francia, entre la comuna de Saint-Génis-Pouilly, y la comuna de Meirín. El CERN es hoy en día un modelo de colaboración científica internacional, y uno de los centros de investigación más importantes en el mundo, y su éxito, no es solo por su capacidad para producir resultados científicos de gran interés, sino también por el desarrollo de nuevas tecnologías tanto informáticas como industriales. No obstante, la razón por la que les cuento todo esto, es porque hay muchos conspiradores que atribuyen a esta organización con algún tipo de manipulación del espacio-tiempo, que está siendo ejercida por científicos, que realizan experimentos con partículas elementales, ya sea por error, o como parte de un oscuro plan para modificar a conveniencia a algunos hechos del pasado, y causar incertidumbre en la población. Al parecer, entre las misiones del gran colisionador de hadrones del CERN, además de provocar choques entre partículas más pequeñas, que un átomo para estudiar su naturaleza, es verificar si realmente existen universos paralelos. Los físicos del CERN, creen que al analizar los datos del acelerador, podrían encontrar rastros de que alguna partícula desaparece durante un breve lapso, para luego aparecer nuevamente, y si esto ocurre, una de las explicaciones posibles sería que la partícula en cuestión, se ha deslizado a alguna dimensión oculta para luego volver al universo que todos conocemos, pero de momento, los científicos del CERN no se han referido a ninguna supuesta alteración del espacio-tiempo como producto de dichos experimentos, pero hay rumores que aseguran que el gran colisionador, ha abierto algún portal dimensional, y que es eso lo que ha generado un intercambio de universos, lo que se traduce en los efectos Mandela ya descritos. En resumen, la supuesta explicación del efecto Mandela, es que un recuerdo erróneo realmente viene de algo que si ocurrió, pero en un universo paralelo que se cruzó con el nuestro, donde tal cosa no ocurrió, generando una discordancia entre nuestras mentes, y la realidad del nuevo universo paralelo a donde nos hemos transportado. ¿Verdad o no? Ustedes deciden. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy, realmente disfruté hacer este video, algo que igual empezaré a hacer, si tienen sugerencias sobre otros temas para hablar, recuerden que cualquier idea es bienvenida, solamente dejéenlas en los comentarios. Por mi parte, espero que el video haya sido de su agrado, si es así, me haría mucha ilusión que den pulgar arriba y compartan el contenido, eso compensaría todo el tiempo y trabajo que hay detrás de cada video. Y por último, recuerden también que en un universo paralelo, ustedes quizá fracasaron en sus sueños, pero en este universo, no tengan la menor duda de que cumplirán con todas sus ambiciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!